Bueno, en razón a que la Administración Municipal conoce el fallo de tutela interpuesto por el Sindicato de Educadores de Santander, el cual fue denegado, de esa misma forma emite la resolución 177 en la que invoca a todo el sector educativo, docentes, directivos y administrativos, para que a partir del próximo miércoles 14 de julio ingresen a la presencialidad a prestar sus servicios laborales. También es importante informar a los estudiantes, a los padres de familia, que a partir de esta fecha nuestros docentes estarán en cada una de las aulas de cada una de las instituciones educativas. Los niños continuarán de forma virtual recibiendo su proceso educativo o de las formas en que lo vienen haciendo de diferentes estrategias. Sin embargo, aquellos papás que quieran enviar a sus hijos, pues es importante también informar desde la Administración que todos los protocolos de bioseguridad están listos, están puestos. Es un trabajo que se ha hecho de hace rato, en conjunto con cada uno de los rectores de las instituciones educativas. Entonces, por parte de la Administración queremos informar que las condiciones de bioseguridad, los elementos de bioseguridad, los protocolos están dispuestos en cada una de las instituciones educativas.